Saludos amigos y amigas, bienvenidos a su programa Iglesia y Actualidad. Como cada semana ustedes nos dan esa oportunidad de poder llegar a todos ustedes aquí en República Dominicana y más allá de este hermoso país. Con mucho gozo, Padre, estamos celebrando la solenidad de la Santísima Trinidad, pero antes de eso, Padre, ¿cómo está usted? Cuéntanos. Yo estoy feliz de la vida. ¿Por qué estoy feliz de la vida? Porque tengo la oportunidad de compartir como cada semana con ustedes ese contacto tan hermoso, tan fervoroso y también por compartir contigo y dentro de un ratito vamos a compartir con Lusitana que nos está comenzando con nosotros, pero le invitamos de verdad para que este programa estemos en contacto, como siempre en la primera parte vamos a leer el Evangelio y vamos a dejarnos iluminar por esa fuerza que viene de lo alto. Y como siempre en el segundo bloque trabajamos con ustedes, la audiencia papal. Además, en el último bloque tenemos también variedad de noticias de la vida eclesial y del mundo. Seguimos con más. Queridos hermanos, aquí estamos con todos ustedes. Ahora, como siempre, vamos a meditar, vamos a leer, escuchar la palabra de Dios que corresponde a este domingo. Muy bien, este Evangelio de San Mateo correspondiente a este domingo de la Santísima Trinidad. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, mis hermanas en el Señor, como les hemos dicho, este domingo, después del domingo de Pentecostés, la Iglesia tradicionalmente pone esta celebración votiva, solemne, donde nosotros celebramos la fiesta solemne de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos ha enseñado siempre, desde el Antiguo Testamento lo tenemos bien claro, que Dios es uno, pero ese Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y con Espíritu Santo. Y la palabra, el Evangelio de San Mateo, querido Felo, que hoy hemos escuchado, cuando Jesús envió a los discípulos en aquel lugar donde ellos, donde Él se iba a despedir de ellos, dice que los discípulos se postraron en rostro en tierra al experimentar aquella gloria de Dios. Y Jesús le dijo algo que vale también para nosotros. Óyeme, Felo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Eso es mucho. ¿Tú recuerdas estos días, Felo, cuando estábamos leyendo, que compartíamos en este primer blog, que dice, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y yo me recuerdo que yo le decía, Pedro, ¿y cómo fue que el Padre nos envió? Con pleno poder. Y hoy esta palabra dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y entonces, ese poder que le transmite a ellos, le dice, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre de la Santísima Trinidad. Vayan y hagan. ¿Para quién es este mensaje, Felo? Bueno, para todos los fieles. Para todos los fieles. Para todo hombre, para todo hombre, para toda mujer. Sí, porque aunque Jesús le haya dicho esto a sus discípulos, Jesús se dirige a toda la asamblea, a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia. Y por supuesto que los discípulos, los apóstoles, en este caso, eran los que tenían la voz cantante, eran la cabeza de esa iglesia naciente. Entonces, se me ha dado pleno poder y ese poder yo se lo transmito a ustedes. Y ese poder, Felo, no es un poder basado en armas, ni arma blanca, ni arma de fuego, no es basado en la violencia, ni en la riqueza, ni en los teneres de este mundo, sino que ese es un poder, Felo, espiritual. Y sobre todo, un poder divino. Porque el Padre y el Hijo, lo que tienen en común es su divinidad. ¿Verdad? Entonces, ese poder que yo he recibido del Padre, la misma vida divina, yo se la transmito a ustedes. Y entonces, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Cuántas veces, Felo, les hemos dicho a la gente aquí que en el sacramento bautismal es que nosotros recibimos la gracia de Dios, ese sello indeleble de santidad que debe de crecer durante toda nuestra vida, Felo? Padre, ¿y puede haber un poder más grande que cuando el sacerdote, en nombre de esa misma Santísima Trinidad, perdona los pecados? Padre, eso es una cosa. ¿Puede haber más poder que decir, voy a comer, voy a beber la sangre del Dios? Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Del Dios, Padre, del Dios. Así es. O sea, es algo extraordinario. Por eso le decimos que los sacramentos tienen poder de sanación. Así es. Porque si Dios está conmigo, si yo tengo la misma divinidad, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Lo demás es banal. Claro. Y si lo vemos, Padre, desde los ojos del mundo, claro que es un poder que sorprende, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que aquel que está enfermo muera? Que aquel que es pobre muera más pobre. Pero no se trata de ese poder de asentar la vida y todo el conocimiento en la tierra, sino un poder que es de vida eterna. Es de vida eterna. Es de vida eterna. Y ese poder que recibimos nosotros como iglesia, el Señor dice, vayan, transmitan el mismo poder. Eso que tú estás diciendo, felo, ahora mismo. Vayan. Pero ellos no van solos. Claro. Dicen, yo estoy con ustedes, ¿qué tiempo? Oh, todos los días. Todos los días de nuestra vida. Entonces, vayan y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De manera que cuando tú y yo vamos a predicar, vamos a realizar una misión, nosotros no vamos a un nombre de nosotros mismos. Nosotros vamos a un nombre de la cabeza, del cuerpo místico, que es la iglesia, que es Cristo. Él es el dueño de la misión. Él es que no envía. Nosotros simplemente somos operarios. Operarios. Y ojalá que seamos buenos operarios. Bueno. Porque si vamos a un nombre de Él y realmente nosotros hemos recibido esa gracia santificante, esa gracia que rejuvenece, que da vida, y que nos quita el miedo para nosotros predicar, para nosotros hacer todo, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios? Nadie, Padre. Y usted sabe estar rodeado de esa trilogía, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un, solo Dios. Padre, ¿cómo uno puede sentirse solo, desamparado, abatido, teniendo a un Dios que es Padre? Y nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en esa parábola que se le llama el Hijo Pródigo, pero es la parábola del Padre Misericordioso. ¿Cómo pensar en ese Jesús salvador que ante el dolor que pudiéramos estar pasando, ese nos redime y nos da una muestra en la cruz de que nos amó hasta el extremo? Y ese Espíritu Santo que aún en el miedo, la desesperación, Padre, hace que todos nosotros podamos salir de sí mismos y ir a evangelizar y hasta dar la vida. Sí. Eso lo hace la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Que dicho sea de paso, vamos a explicarle un poquito a esta gente que a veces hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero es bueno que le expliquemos, pero cómo será esa relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque a nosotros siempre se nos ha dicho y está en las Sagradas Escrituras que Dios es uno, ¿verdad? Así es. Pero Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No es que tiene Padre ni que tiene Hijo ni que tiene Espíritu Santo, sino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es propicio ese felo en este día que celebramos la Santísima Trinidad. ¿Cómo será esa relación? Hay algo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen en común, felo, y es su divinidad, ¿verdad? Así es. Por eso dice el Hijo, todo lo que yo tengo, el Padre me lo ha dado. Todo lo del Padre es mío. Exacto. Y recibió todo. Por eso nosotros adoramos a Jesús como el Padre, ¿verdad? Como el Padre. Verdadero Dios. Verdadero Dios. Y verdadero hombre. Entonces, lo común en esa trinidad es la esencia divina. Indudablemente que la fuente principal de la Santísima Trinidad es el Padre, ¿verdad? Es Dios. Que engendra al Hijo. Hay que decir que engendra al Hijo. Y también genera al Espíritu. Entonces, engendrando al Hijo, genera al Espíritu y entonces le da también el Espíritu al Hijo. Y por eso es que el Espíritu Santo viene del Padre por medio del Hijo. Así es. Y ese mismo Padre es, además que engendra, es creador de nosotros los hombres y de toda la naturaleza, de todo el universo. Sí, correcto. Viendo entonces la divinidad del Hijo, del hombre, que es verbo, existía antes, y este haciéndose hombre es verdadero Dios. Verdadero Dios. Pero también con una naturaleza humana, digamos, perfecta, igual en todo, menos en el pecado, y nos salva, nos salva del pecado, nos salva del error, nos salva de la mentira, nos salva de, hasta de nosotros mismos. Sí. Esto es importante porque nosotros, y nosotros lo que estamos explicando aquí, mis hermanos y mis hermanas, es cómo se explica doctrinalmente lo que se relaciona con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque, Felo, esto es un misterio. Así es. La Santísima Trinidad es un misterio. Lo dijo José Agustín. Exacto. Y el misterio se puede explicar. El misterio se vive. Se vive. Porque es fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora bien, ¿a dónde está la diferencia entre uno y el otro? Porque no son iguales. No. Dijimos que es lo que tienen iguales, que es la esencia divina, que él viene del Padre, la tiene el Hijo y la tiene también el Espíritu Santo. Por eso nosotros adoramos al Padre, adoramos al Hijo y también al Espíritu Santo, igual como Dios con nosotros. Y eso está resuelto en los concilios. Y cada persona tuvo y tiene una acción específica que ya la mencionamos, creación, salvación y santificación. Exacto. El Espíritu Santo es el que santifica. El que santifica. Entonces, la diferencia es relacional. Porque si hay un Padre, es porque implícitamente hay un Hijo. Exacto. Si yo soy Hijo, es porque implícitamente yo tengo un Padre. Entonces, la relación del Padre y el Hijo es que el uno es el que engendra y el Hijo es el engendrado. Y entonces, esa exhalación, no sé si podemos decirlo así, pero Dios exhala su aliento sobre su Hijo, le transmite el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que Jesús le promete a sus apóstoles. Viene del Padre por medio del Hijo. Dicen que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y del Hijo. Es como esa fragancia. Esa fragancia. Qué hermoso. Que es la que da la comunión, felo. Y la que nos da, la que nos quita el miedo para nosotros poder evangelizar. Correcto. Dicen, yo les enviaré el Espíritu Santo y después ya ustedes no van a necesitar preguntar nada, porque ya lo conocerán todo. Lo van a revelar. Lo conocerán todo y les quitará el miedo. Por eso abrieron las puertas aquel día que apareció y abrieron las ventanas y se fue el miedo y entonces salieron a divulgar el mensaje. Padre y queridos hermanos, escuchen esto. Cuando oramos dirigiéndonos a una de las personas, tenemos que tener cierto cuidado dirigiéndonos, por ejemplo, al Padre. En ese momento yo no puedo decir, Jesús, porque tú eres el creador, porque esa no es la acción del Hijo, la creación, sino la salvación. Es la salvación, aunque sí también le cabe lo del asunto de la creación, también le cabe, porque como es Dios Padre y Hijo Espíritu Santo que tiene la misma esencia y recuerda lo que dice Pablo, todo fue creado por él y para él. Bueno, ahí sí convergen. Pero la causa principal de creación y de todo cuanto existe, inclusive del Hijo y del Espíritu Santo es el Padre, indudablemente. Padre, y en esa oración, ya que estamos en ese punto, qué interesante es desde nuestra realidad que, bueno, somos hijos, en el caso mío yo soy, además soy hijo, soy padre, qué interesante es en la oración cuando yo sienta cierta debilidad como hijo, ver al Hijo y yo como padre y ir al Padre para que me sostenga a lo mejor en un conflicto, a lo mejor en una radicalidad o una incomprensión que yo tenga como padre o ante un conflicto, lo que sea, saber, tener la fortaleza de cada una de estas personas siendo el mismo Dios. Sí, que esa era la segunda parte que yo quería compartir y aclarar que la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en lo que le llamamos la persona. Ok. Porque existe una divinidad que la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero también son tres personas. Tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo que en cuanto a persona ahí es que se diferencian uno de otro, uno del otro porque el Espíritu Santo es fruto, vamos a decirlo, del Padre y que viene por medio del Hijo, nuestro Señor Jesucristo y eso que tú hablas de la filiación, el único Hijo heredero de toda la promesa es a Jesucristo. Así es. Pero nosotros participamos porque Jesús dijo esa gloria que tú me has dado padre, yo se la he dado a ellos para que también sean uno como tú y yo somos uno. Entonces nosotros participamos por medio del sacramento del bautismo que sale hoy en la liturgia de la palabra, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y vayan por todas partes porque yo estaré con ustedes. Entonces le transmitió el Espíritu Santo y enseñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces nosotros en el Hijo es que heredamos la promesa de la vida eterna. Padre, en la Santísima Trinidad nosotros podemos transmitir a los demás la misericordia de Dios Padre, la esencia de esa salvación de un Hijo que es salvador y que se entrega hasta el extremo y una bondad, una bondad maravillosa de amor que puede ser por medio del Espíritu Santo de recrear, de unir, de santificar como lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Nadie más lo puede hacer. Solamente el Señor solo en Él encontramos el verdadero y pleno poder. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, vamos a hacer una breve pausa. Sigan con nosotros en su programa Iglesia de Actualidad. Gracias por mantenerse con nosotros. Les invitamos a que veamos la audiencia papal. Queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo de catequesis dedicado a los vicios y las virtudes y hoy reflexionamos sobre la humildad, una virtud que está en la base de la vida cristiana y es la gran antagonista del peor de los vicios, que es la soberbia. La humildad nos ayuda a ubicar todo en su justa medida. Somos criaturas maravillosas pero limitadas, con cualidades y defectos. Humildad es andar en la verdad, decía Santa Teresa. En las bienaventuranzas, Jesús menciona algunas actitudes que nacen de la humildad, como la mansedumbre, la misericordia y la pureza del corazón. Esta disposición interior nos ayuda a combatir el orgullo y los delirios de grandeza que tantas veces surgen dentro de nosotros. Para ahondar en esta virtud contemplemos a la Virgen María, modelo de humildad y pequeñez. En la vida oculta, libre de ambiciones y vacía de sí, María hizo de toda su vida un magnífico. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. pidamos a María que nos enseñe a vivir la virtud de la humildad, proclamando la grandeza del Señor y dándole gracias porque mira nuestra pequeñez con amor y misericordia. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Bueno, qué interesante, señores, como siempre, el mensaje del Papa en la audiencia papal. Esta vez, querido Padre, nuestro querido Felo, hablando de lo que es las virtudes y vicios, esta catequesis con la humildad. Adelante Padre. Tírale fuego. Bueno, como bien el Papa decía, aunque no entra directamente dentro de las virtudes teologales ni las virtudes, digamos, cardinales, lo de la humildad, pero esta virtud de la humildad es fundamental, es fundamental y es muy antagónica con una realidad que es un vicio capital, Padre, que es la soberbia, el orgullo, que el Papa bien machacó en ese sentido. Y es que también mira, él enfoca desde esa humildad de María y que esa humildad le impulsa a ella a hacer acciones, digamos, trascendentes y ordinarias, como visitar a su prima, aceptar el plan de Dios y exaltar a Dios sobre todas las cosas, él encontrándose con la pequeñez de esa esclava que es la Virgen María. Entonces, la humildad, Padre, es base en la vida de fe, porque hasta la misma palabra dice que él enaltece a los humildes y a los soberbios lo derriba, lo despide vacío. Y, la humildad tiene una doble connotación porque estamos enfocándola desde el plano de los dones. De los dones y virtudes. Sí, y aunque tú decías que no es dentro de las virtudes, pero es, óyeme, permea todas las virtudes. Cualquier virtud, si no está llena de humildad, no es virtud. Entonces, ella la permea a todas. Tiene que ver con todas las humildades. Sí, la virtud, para que sean virtud, tiene que tener humildad. Es porque anda en la verdad, como dice el Papa. Y él citó a Santa Teresa de Calcuta que decía que la humildad es andar en la verdad. Y te decía que tiene una doble connotación porque este es el plano dentro de lo que es un don, un don que viene de lo alto. Pero, literalmente, la palabra humildad se viene de la palabra del prefijo humilitis, humilitas, humus, humilitas, de los prefijos y sufijo humus humilitas que significa tierra. Tierra. Literalmente, significa tierra. Y entonces, socialmente, decimos una persona de clase humilde, no lo está diciendo que es virtuosa, sino de condición social baja, que tiene escasez. Entonces, el que tiene precariedad, de condición humilde, en ese término social, cabe. Con razón, la gente dice así. En cuanto al enfoque bíblico, en cuanto a las virtudes y teológico, es una virtud que la infunde Dios en el corazón de cada una de las personas. Por eso, que es humilde, es una persona que dice el Papa que es una persona de un corazón manso, mansedumbre, la misericordia, y la pureza de corazón que está permeado por esto. A mí me encantaba que siempre San Juan Bosco hablaba de que el que era humilde, o sea, vivía en santidad, porque la humildad es lo mismo que santidad. Y lo podemos ver en todas estas figuras, señores, de los santos, y por eso también el Papa está citando ahí a esa gran santa, madre de toda la humanidad, la Santísima Virgen, cuánta humildad sobre la madre. Ella es, sabiendo nosotros que es llena de gracia, pero también, yo diría, que es llena de esa humildad, porque la Madre María nos deja a todas nosotras las mujeres y en estos tiempos que celebramos, por ejemplo, en muchos países el Día de las Madres, tenemos que imitarla a ella en esa humildad. Yo creo que fue esta enseñanza, esta catequesis de la humildad para todo, para todo, para todo cristiano. Y de hecho, dicho sea de paso, en este domingo en nuestro pueblo dominicano celebramos el Día de las Madres. El Día de las Madres. Sí es. Y yo creo que con razón, esa no es la razón, porque en la mayoría de los países se celebra el segundo domingo de mayo, en Estados Unidos, México, en algunas partes de otros países, pero aquí es el último domingo del mes. Domingo de este mes. Entonces, qué bueno que el Papa nos dice que tenemos que tener como modelo a María, que como sabemos, es modelo no solamente de humildad, sino modelo de matrimonio, vida matrimonial. Exactamente. Es una familia que tenía. Modelo de pureza. Modelo de pureza. Sí. Modelo de la vida consagrada. Consagrada. Porque ella vivió con tanta profundidad aquellos consejos evangélicos. Pobreza, castidad y obediencia. Ay, todo es antiguo. Y modelo de la persona que deja todo para darle gloria a Dios. Eso es. Así es. Todo para darle gloria a Dios. Y el don de servicio tan grande que va con la humildad. El que sirve al otro con amor de verdad que tiene humildad. Y la gente cuando uno se presenta humilde delante de ellos es un don que uno lo olfatea. Sí. ¿Por qué? Porque lo contrario lo dijo el Papa y lo repitió Ophelo en la soberbia, en el engreído. Yo no necesito que nadie me instruya porque yo me lo sé todo. Yo no necesito ayuda. Ni corrección. Ni corrección, mucho menos. Y yo soy fulano de tal. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes qué apellido soy yo? Eso es soberbia y jactancia, ¿verdad? Y pelantería. Padre, y ya dice la palabra que el que viene con esa actitud él lo despide vacío. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué duro! En el magnífico. Muy fuerte, el magnífico. En el despedido vacío. Sí, esa oración tan hermosa. Esa oración tan hermosa. Señores, y tan bonito cuando dice que la humildad nos ayuda a ubicarnos. O sea, dice que a ubicarnos en su justa medida. Qué hermosa esa frase. La humildad nos ayuda a ubicarnos en esa justa medida. Y es así, cuando usted ve a una persona humilde, usted la ve tan bien ubicada que esa persona ni siquiera abre la boca para decir nada. Y lucitaña, sí. Pero sabemos que tenemos que tener la humildad. Entonces, ¿cómo uno adquiere la humildad? ¿De qué manera? ¿De qué manera adquirimos la humildad? Porque a lo mejor nosotros, el Papa, nos está motivando. ¡Ay, yo quiero ser humilde! Y la gente dice yo voy a decir que soy humilde. Muy buena, muy buena, de verdad. El mismo Papa da la respuesta cuando vemos un cielo estrellado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos sorprendemos, admiramos esa grandeza. Es decir, reconocer la grandeza de Dios en todas las cosas, en nosotros, en los demás, es signo de humildad. De que yo siendo tan pequeñito, Él me da todas las riquezas del mundo y todas las bondades y entonces es un elemento que nos hace pues reconocer en estas pequeñeces de uno, en esta, como dice, menuda vida, que Dios puede hacer grandes maravillas como una mujer, diga padre, una mujer en aquellos tiempos, hace más de dos mil años que era, ni siquiera eran contadas, contaban a los hombres y entonces decían, y había mujeres y niños, cuando esta mujer entonces, en medio de ese mundo tan radical, sobresale con un sí, con un sí y con una entrega, definitivo, un sí definitivo, porque a veces el sí de nosotros es barato. Y que el don de la madre no lo ha tenido ningún otro ser humano. Ay, sí barato, padre. La más grande gracia que haya recibido ese hermano, lo recibió la Virgen María, ¿verdad? Sí, claro. Por eso nosotros también tenemos que orar y felicitar a nuestras madres dominicanas, que con su ejemplo, con su trabajo, con su tenacidad, hacen del hogar la unidad, ¿verdad? Porque son las que llevan el hogar y el Papa nos está diciendo que tenemos que escoger a nuestra madre la Virgen María como modelo, como modelo de madre y como modelo de mujer humilde y sencilla eso. Claro, padre. Sí, no, esto está interesante. No, y decirle que realmente nosotros imitando a nuestra madre, escuchan muy bien mujeres que nos están por ahí escuchando, mirándonos, realmente servirle a nuestro Señor y a los demás en ese amor y en esa obediencia que siempre la madre nos enseñó. Ella siempre nos... Ella es como la maestra para enseñarnos a todas nosotras, es verdad. Padre, que mientras ustedes conversaban y iba a la Santísima Trinidad que celebramos, yo veía en ese Padre Hijo de Espíritu Santo a María vaciándose en cada una de estas personas y reivindicando en ellos lo que puede, lo que es capaz de hacer un ser humano para gloria del reino. Y qué bien lo hacen las mujeres dominicanas, lo hacen todas las mujeres en el mundo, sacrificarse por sus hijos, sacrificarse por su familia. ¿Cuántas mujeres no hemos visto, Padre, que se han quedado solitas y han podido educar a sus hijos de abajo? A lo mejor vendiendo arepitas, haciendo una lavadita. Lo han hecho, lo están haciendo, seguirán haciéndolo. Pero hay una gracia especial en ella que le permite sobrepasar. Eso es una valentía. Hemos visto lo que hacen las madres, pero solamente las madres experimentan lo que significa ser madres. Son capaces de dar su vida por su hijo. Así es. Y eso es algo tan grande. La maternidad, como yo le hablaba los otros días a unas mujeres, es el don más grande que Dios ha podido otorgarnos a todas nosotras las madres. Y ya ustedes lo han dicho con tantas cualidades hermosas que tenemos. Y de verdad que el don de ser madre es algo que uno a veces no lo puede explicar porque como es divino, algo divino, o sea, que llevamos nosotros esa vida dentro de nuestro vientre, eso es algo que uno a veces no se lo puede explicar. Y lo que hacemos las madres, como ustedes dicen, que hacemos cosas que tú dices, oye, pero eso es imposible que un ser humano pueda hacerlo, pero por amor a sus hijos y a la familia lo hacemos. Es como la realización de la vida de la mujer, tener un hijo, tener una hija, tener una familia, la realización. Eso como ya lo culme, que uno dice ya. Padre, dicen los santos, verdad, que a lo que el demonio le tiene más tirria. Le teme, le teme. Y le tiene más tirria a la mujer, porque la mujer es fuente de vida. Fuente. Fuente de vida. Usted sabe lo que dar a luz personas, criaturas, y en el cual, en esa fuente de vida es replicar en eso al mismo Jesús. porque van a dar otras vidas. Qué profundo. Qué profundo. Qué profundo. Esa imagen de Jesús. Así es. Esa imagen perfecta de Jesús. Entonces, la madre da a luz a toda la humanidad. Nadie más. Solamente la madre. La madre es un privilegio. Que vivan las madres dominicanas de este pueblo y de todo el mundo en este día especial. Padre, y eso nos da pie. Qué delirio, qué grandeza. No, miren, señores, oigan, y eso da pie para decirle, madre, hay muchas madres depresivas. Hay muchas madres ahora mismo llorando. Hay muchas madres con dolor que se sienten solas. Todo eso que estamos diciendo es para que ya todo eso que ustedes están pasando, que el mismo maligno está influyendo, es para que ustedes piensen ahora y estén alegres de que ustedes son fuente de vida para el mundo, para la sociedad, para su familia. Tienen mucho que aportar todavía. Sí. Claro, claro. Son las que educan a los hijos realmente. Las formadoras. El padre siempre está más lejito y aunque esté en la casa, aunque ahora trabajan las mujeres, pero siempre llega más tarde, llega la mujer se ocupa de los hijos y de todo el cuidado, de todas las atenciones y eso no tiene precio. Nosotros no tenemos cómo agradecer todo lo que las madres han hecho por nosotros. Así es, así que señores, vamos a continuar nosotras las mujeres. Queremos que estemos contemplando, contemplando la grandeza de ser madre, pero contemplando pues a nuestra madre María, ya lo hablaba aquí el papá Francisco en esta enseñanza, contemplar tanta, o sea, que ella es modelo y ya ustedes lo han dicho, mi querido padre y Felo, ustedes lo han dicho, es modelo de santidad, modelo de humildad para toda la humanidad, nuestra Santísima Madre. yo creo que de verdad nos llena de gozo, nos da mucha alegría saber que hay muchas mujeres también por ahí que han imitado a la Virgen María y han imitado todas las bendiciones que Dios ha puesto en sus manos porque de verdad que es algo tan grande que solo Dios puede darnos a todas nosotros, ya lo habíamos dicho, ese don tan grande. Así que no se pongan tristes y si están medio tristes, pídanle a ese Señor que le dé la gracia y esa gracia santificante de esa Virgen María que está ahí con ustedes, esa Madre, Madre de todos los hombres, Madre del mundo. Así que pasamos ya a una brevísima pausa, acomódense por ahí, siéntense señores porque continuamos con más en su programa Iglesia y Actualidad. Gracias por el favor de su sintonía señores y ya en este último bloque con algunas informaciones nacionales e internacionales, bueno, ¿con qué iniciamos, querido Padre y Felo? Recalcando, recalcando lo que estamos celebrando el domingo a la Santísima Trinidad. Dios que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. Dios mío, qué cosa más grande. Se desborda grandemente sobre la Iglesia, sobre cada uno de nosotros. Nosotros estamos llenos de fiestas, llenas de celebridades. Porque ¿qué celebrábamos el pasado domingo? Ah, sí, los pentecostés. 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 Oye, de fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. Y oye, Felo, y Lusitania. Y el jueves pasado celebrábamos ya Jesús. Jesús, un eterno sacerdote. En el bote, que es una de las fiestas motivas de la Iglesia. Y entonces seguimos celebrando. Padre, una fiesta de la democracia que vamos a hablar ahorita. Ah, también. Y agradecer a Dios, claro que sí. Agradecer a Dios. Y entonces seguimos las fiestas porque ya entonces el próximo jueves estamos celebrando el Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi, ¿verdad? Y el plato fuerte. Qué litúrbio. Y el corazón de Jesús. Ajá. Y bueno, y el corazón de María que se celebró en el día de este sábado, 31 de mayo, el día de nuestra señora del Sagrado Corazón. Que es matrona de los misioneros del Sagrado Corazón y de la comunidad Siervo de Cristo Vivo. ¿Verdad? Que es la comunidad del Padre Emiliano Tardif. Del Padre Emiliano Tardif. Sí, hay un párroco nuevo que conocí recientemente. Ah, sí. De la comunidad de Siervo de Cristo Vivo. De los Siervos de Cristo Vivo en el Divino Niño. Vaya. Emerson, el Padre Emerson. Emerson. Es de los misioneros. Sí, sí, sí. Dominicano. Es el párroco ahora mismo. Sí, es dominicano. Reciente. Sí, vino de la África recientemente. Vaya. Felicidades, felicidades y bienvenido. Felicidades. ¿Y qué celebrábamos el pasado domingo entonces? Bueno, Pentecostés. Pentecostés. Además de Pentecostés. Bueno, la fiesta de la democracia, Padre. Nosotros recalcamos mucho en los programas anteriores. que votáramos con conciencia. Es la fiesta de la democracia. Vamos a votar con un voto consciente. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, mire, Padre, aunque hay mucho que celebrar, sobre todo que organismos internacionales reconocen el civismo y de que República Dominicana, como dicen la misma conferencia del Episcopado, ha dado muestra de, o sea, demostrar de que es un país que ha madurado democráticamente. En cuanto a la democracia. Y lo único, Padre, algunos dicen que bueno, que... Pero hay que decir que en esta contienda electoral también fue algo... salió ganadora el partido oficial, el partido que estaba de gobierno. Así es, señor. La reelección de Luisa Binader. Luisa Binader. Y entonces adquiere 29 senadores a nivel nacional y entonces 3 de la oposición, el partido del PLD que quedó en tercer lugar, no salió con ningún senador. No, no, ningún senador. Solamente tiene diputados que todavía no tengo las cantidades. Así es. Pero nada, y yo creo que tenemos que felicitar al pueblo dominicano por esa alta muestra de civismo, de respeto. Y yo creo que es una de las pocas emisiones donde no aparece un muerto. No, pero la gloria de Dios fue algo... Creo que no murió. Siempre hay una sequilla por ahí, pero no hubo muerto. Padre, la gente que estaba en el extranjero también, agradecer a toda nuestra gente que estaba fuera del país. Bueno, mire, hay algo que resaltar, padre, en eso, que hubo mucha abstención. Dice que fue menos que el 2020 porque estábamos en pandemia. O sea, que también hay que decir a la sociedad y como recalcamos nosotros, que ese es el momento en que los ciudadanos tenemos el poder en las manos. No podemos quedarnos en la casa y ser indiferentes. Ahí es que tenemos que demostrar que nosotros somos responsables. Algunos dicen que el voto sea obligatorio y algunos quieren eligilar de la que así sea. Es antidemocrático. Pero debemos crecer, padre, porque ahí hasta que se burla. No, yo no creo en eso, yo no creo en lo político y no utilizan esa herramienta para hacer valios. Y cuando no creemos en ello y no votamos, entonces se cruzan y se pasan para allá los que no deben de estar. Claro. Entonces después viene cuando una gente se queja cuando verdaderamente lo pudo haber hecho por medio del voto. Exactamente. Usted no tiene voto, ya ni voto, porque usted no fue a ejercerlo. Y estas elecciones fueron importantes, porque antes de las elecciones hubo un debate público. Los debates que también ayudaron mucho. Sí, y que sienta la base por primera vez. Por primera vez. Yo creo que de verdad estamos creciendo bastante y es un signo de que estemos alegres, como ustedes decían ahorita en nuestra democracia, porque miren, señores, cuántos países, hay unos cuantos países por ahí que quisieran tener una elección y no pueden. No. No pueden. Porque están secuestrados. Porque están exactamente y nosotros hemos podido ejercerlo. Tenemos esa democracia. Sí, eso es una cosa grande. También queremos también felicitar, quizás vamos a decir, al presidente electo, porque después ha convocado a un consenso a los candidatos de la oposición que perdieron, que ya tuvo la reunión con Abel Martínez, que fue candidato del PLD y no se pudo reunir con Leónel Fernández, pero también está convocado para temas muy personales. Estaba un aquejadito de salud, por eso no pudo. Y ahora el Papa este fin de semana se encuentra en Italia, en Roma. O sea, el presidente Abinader se encuentra en Italia. Recibido por el Papa Francisco y también con el presidente de Italia. Exacto. En ese sentido también que usted hablaba, es una buena línea que presentó el presidente invitando a toda la oposición y a hacer un gobierno de unidad. Ojalá sea así, porque tiene una mayoría que pudiera verse en las decisiones absoluta casi. Ojalá. De 32 tiene 29 senadores. Exacto. Entonces, que no se vaya, padre, como decíamos ahorita, el orgullo, la vanidad y el deseo de poder de querer avasallar. O sea, ojalá se cumpla la palabra. Y eso hay que decírselo es a muchos senadores y a muchos diputados en los pueblos que se creen más importantes que los demás. Porque yo creo que el presidente está dando muestra de civismo. Y de humildad. Y de humildad también. Porque si yo tengo mayoría para ellos me tengo que reunir con los otros. Es un buen signo, padre. Es un signo. Que aprendan los demás, porque yo creo que ya él dijo que no se va a reelegir. Exacto. Lo dijo, eso fue lo primero que dijo. Y los que están aspirando a esa posición que aprendan también del presidente. Que vayan aprendiendo, exactamente. Dando buenos ejemplos. Padre, también hay que felicitar a los salesianos y a todos los que llevan la vocación de María Auxiliadora, auxilio de los cristianos que el sábado... María Auxiliadora la celebramos el pasado viernes. El pasado viernes. El pasado viernes. Este viernes el pasado María Auxiliadora. Así es. Y este sábado entonces... El Sagrado Corazón. Del Sagrado Corazón. De Jesús. De María. De María, de María. Es que estamos de fiesta en fiesta. Es de María, hermano. El corazón de Jesús viene por ahí. Exacto. Viene pronto, sí, viene por ahí. Ay, qué belleza. La iglesia de verdad nos mantiene con la liturgia. Es algo tan grande, de verdad. Es bonito poder nosotros celebrar las fiestas con alegría. Y en el segundo bloque estábamos hablando de la Virgen, ¿verdad? El Papa dijo que es modelo de santidad y de humildad. Así es. Y de humildad. Bueno, señores, queremos también invitar a todos los amigos a los enlaces de nuestra gente de los comunicadores de Radio ABC y Vida FM. Bueno, allá también con nosotros está nuestro querido padre, director, el padre Kennedy Rodríguez, que están invitando para el día 2, bueno, domingo 2, ya próximo junio, el mes de junio, a ese gran tombolazo de la madre, que siempre hacen esa tombola de la madre con muchos premios, muchísimos premios, señores, un carro y, bueno, muchísimos premios. Nos dicen por acá para que participen. Les invitamos a que puedan participar en el Colegio Quisqueya, como ya hay una tradición todos los años, ese tombolazo de las madres para apoyar a nuestra emisora Radio ABC y Vida FM. Así que no se lo pierdan, por favor. ¿Qué otras cosas tenemos? No, padre, seguir... Este fin de semana, tú sabes que hemos estado en lluvia. Hay muchas lluvias. Cuando llueve en nuestro país, llueve como con rabia. Y se refresca un poquito. Se refresca un poco porque también la lluvia se lleva en todo lo que está por delante. Y dice que más de 70 mil personas están sin agua potable por la salida de nueve acueductos que son frutos que son frutos de los ríos que comenzaron este pasado miércoles y todo este fin de semana hemos tenido lluvias así que tengan cuidadito por ahí porque las lluvias crecen, hacen crecer los ríos y nos pueden llevar. Exacto, y pueden traer estragos para la familia e incluso muerte así que mucho cuidado. Y también debemos de cuidarlo porque después de toda esta lluvia los mosquitos vienen los mosquitos el dengue es un animalito pequeñito pero poderoso más poderoso que un elefante y que un león. Oigan eso. Sí porque mata más gente que un elefante y un león. Sí, tiene razón. Es de chiquito pero es peligroso. Es peligroso. Y nosotros lo podemos combatir con quitar las aguas en agua limpia porque es muy limpio. Es muy limpio. El agua limpia es que se da. Quitar las aguas y no importa que yo quite las aguas limpias de mi casa cuando la del vecino. Madre, hasta en un simple vaso con o florero se desarrolla ese animalito. Y si yo limpio mi casa pero el vecino no limpia la suya. Ahí está también. O sea, no hace nada que yo limpie la mía si el vecino no limpia la suya. Así mismo. Cuidadito. Tapar como siempre recomiendan los tanques los de agua porque como están limpias las aguas. Cloro echado tanque tapado como decían antes de la publicidad. Padre, ya no la hacen esa publicidad. Dios mío. Padre, y la situación de Haití. Ay, sí. Mucho de qué hablar. Ustedes saben que el jueves pasado asesina en Haití a la hija y al yerno de un legislador de Estados Unidos que ejercían acción de misioneros. Ay, sí. Entonces se llama Ben Baker. Fueron asesinados la noche del jueves pasado en Haití tras el ataque de una banda armada. Informó este viernes el propio político a través de las redes sociales. Qué penoso. estas bandas. Seguimos viendo estragos. Caramba. Pero yo creo que en ese mismo punto también hay una buena noticia. Porque ustedes saben que había una fuerza de Kenia que viene y que ya comenzaron a llegar. Sí. Ya comenzaron a llegar en esta semana. Esperamos de verdad que este refuerzo puedan ayudar a controlar las bandas pero sobre todo a tener paz. Yo creo que es un país que se merece paz. Son mucha gente buena, mucha gente pobre y mucha gente que necesitan de verdad estar tranquilos como todos deseamos tener paz en nuestro pueblo. Claro, claro que sí. Y hablando de paz de verdad que es muy triste esa noticia que decía Felo porque la pude ver esta mañana y hablando de paz en la familia una familia cristiana es una familia pues altagraciana eso fue la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia que realizó esa primera charla en el aula de la Universidad AP así que fue muy bonito una familia cristiana es una familia altagraciana. Padre y hay una muy buena noticia para los influencers para los jovencitos para los jóvenes que están haciendo vida de fe y es que el Papa Francisco aprobó la canonización de la influencia de Dios desde la muerte de este adolescente Carlos Acutis se han registrado dos casos de personas que se recuperan después de rezarle a Carlos Acutis así que Acutis murió fue en el 2006 2006 reciente de un cáncer sí él tenía cáncer en la sangre y él era influencer en ese momento en las redes que se usaban en ese momento él subía muchos videos con Jesús Sacramentado él era muy amante a la eucaristía no existía Whatsapp ni Youtube ni Youtube tampoco existía el Twitter el Twitter todavía todavía existía pero ya era un influencer en ese momento ya era un influencer pero de cosas buenas y andan unas películas por ahí de Carlos Acutis hay que poner a los jóvenes sus padres están vivos ahí sí los padres sus madres jóvenes así es esos jovencitos que andan por ahí que no le encuentran ni que sentido a la vida y que no tienen esperanza porque le quitaron esto aquello lo otro miren pueden crecer muchísimo viendo la vida de este jovencito como en medio del sufrimiento de la enfermedad más terrible pues se ofrendó y la alegría y el gozo que tenía ese joven las dos grandes devociones eran la eucaristía y la Virgen María ella decía que como que ya era enamoradísimo de la madre de la Virgen María qué ejemplo no solamente para los jóvenes y los adultos sino sobre todo para los niños y los adolescentes porque ese era un niño claro un niño apenas 15 años él decía como que el cielo el camino del cielo era la eucaristía miren padre y dice que el primer milagro reconocido por el Vaticano fue la curación de un niño brasileño de 7 años que padecía una rara enfermedad pancreática se recuperó tras tocar una de las camisetas de Carlos después de esto Acuti fue bendecido un nuevo santo tendremos pronto un nuevo santo tendremos pronto porque ya he beatificado ya he beatificado en el 2020 correcto así el mismo Papa Francisco ya hizo la beatificación bueno señores estamos llegando a la parte final que es rápido agradeciendo a toda nuestra gente que nos escriben querido padre y fellow nos escriben por las redes que nos escriben también en whatsapp nos llaman cuando nos ven en la calle pues muchos saludos a todos de verdad que hay que ir anotando voy a tener que andar con una libretita así es que vamos a bendecir bueno que fue esto a toda nuestra gente que el señor siga bendiciendo bueno un retiro anual también padre aquí que tenemos recordando al padre Emiliano 25 años de su partida y la misión sigue y la misión si señor el domingo 9 de junio va a ser a la 9 de 9 a 4 en la escuela de evangelización Juan Pablo II gratuito totalmente así que todos invitados ahora si padre gracias a todos ustedes vamos a permitirnos que el Espíritu Santo decida sobre nosotros para bendecirlos a ustedes y que sea Dios todopoderoso quien les bendiga hoy mañana y siempre en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo amén feliz día de las madres felicidades para todas y gracias a nuestra gente aquí nuestro querido gracias